Te he contado antes cómo en mis 20s, cuando subía y bajaba de peso haciendo dietas, probé prácticamente de todo. Una de las dietas que probé y que funcionó fue la dieta, la famosa dieta del huevo, la que dice baja 11 kilogramos en dos semanas. En este video quiero hacer el análisis contigo, quiero darte los pros y los contras, quiero contarte mi experiencia y sobre todo te voy a contar de qué se trata por si no la conoces. Y lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. Veamos de qué se trata entonces. Baja 11 kilos en dos semanas con la dieta del huevo cocido. Si quieres adelgazar rápida y saludablemente, aplique este método. Baja 11 kilos en dos semanas con la dieta del huevo cocido. Ok, 11 kilos son más de 22 libras. Y nosotros con nuestros pacientes y clientes sí hemos tenido resultados en los que pueden bajar 15 libras o quizás un poco más en las primeras dos semanas. Yo en los primeros 15 días vi 15 libras menos. Con ese tipo de resultado yo quería todo. Pero la mayoría de ese peso es agua. Entonces desde el comienzo sí quiero aclararte que si es que esto te dice que está bajando tanto peso, la mayoría de ese peso va a ser agua, algo va a ser grasa y te voy a explicar por qué. Te sorprenderán los resultados. Se trata de una dieta novedosa que te ayudará a conseguir grandes resultados y muy pronto. Se trata de utilizar huevo y ciertas verduras y frutas como alimentos esenciales para nuestra alimentación diaria. Sigue esta dieta y tu metabolismo mejorará. Vas a poder temer grasa y deshinchar el abdomen sin sufrimiento, ya que lograrás sentirte saciado. Eso sí es verdad. Cuando hice la dieta del huevo en mis 20s, no tenía hambre. Realmente sí estaba saciado la mayoría del tiempo. Recuerda que para esta y cualquier otra dieta es indispensable el consumo abundante de agua. Bebe al menos 8 vasos al día para lograr óptimos resultados. En la dieta quieto, en la dieta cetogénica o en dietas bajas en carbohidratos, tomar demasiada agua puede hacer que elimines muchos electrolitos, sodio, potasio, magnesio, y cuando eso sucede te vas a sentir mal. Así es que no en toda dieta para reducir grasa va a aplicar lo de los 8 vasos de agua al día, por cierto. Como regla general, debes abandonar la comida chatarra. Dile adiós a las hamburguesas, papas fritas, harinas, dulces, gaseosas, cerveza y otros refrescos. Sí, muy de acuerdo con lo que está diciendo aquí. Si quieres perder peso de grasa, es ideal reducir el consumo de estos alimentos, que son densos en calorías y bajos en nutrientes. Y con ello lograrás controlar la cantidad de alcohol, sal y azúcar que ingresas al organismo. Esta dieta está pensada para que puedas eliminar 11 kilos en apenas dos semanas. A continuación te compartimos el cronograma. Aplícalo y compártelo en redes sociales. ¿Cómo es un desayuno entonces? Tienes dos huevos cocidos y un cítrico. Es decir, ahí tienes algo de proteína, tienes grasa y carbohidratos por parte de la fruta cítrica. En el almuerzo tienes frutas, más carbohidrato, y dos rodajas de pan integral, más carbohidrato. Tienes algo de proteína, pero muy poco en el pan integral. Realmente ahí esa comida está incompleta. Y tampoco tienes nada de grasas buenas. En el huevo sí tienes algo de grasas. En la cena, la ensalada de aves. Es pollo trozado con lechuga, tomate y cebolla. Ahí tienes proteína, tienes micronutrientes, pero te hace falta ácidos grasos. Así es que siendo un análisis nutricional, este día está incompleto. Si te va a bajar de peso, sí. A pesar de que estás comiendo carbohidratos, estás con un déficit calórico. Y si venías de una dieta en la que comías carbohidratos a lo largo de todo el día, lo que sucede es que cuando lo reduces, aunque sea de una comida, por ejemplo en la cena, vas a eliminar peso de agua. Cada gramo de carbohidratos ala 3 gramos de agua y si no lo comes, lo eliminas. Y eso te va a hacer perder bastante peso. Y como estás comiendo muy poco, estás creando un déficit calórico y eso está ocasionando que vayas a perder grasa. Lo que decían de que va a mejorar tu metabolismo, comer de esta manera no va a mejorar tu metabolismo para nada, porque estás comiendo muy poco, el cuerpo se adapta a comer poco. Y porque estás comiendo alimentos que le dan la glucosa y la insulina. En algunas personas esto no va a funcionar para nada, en las personas con resistencia a la insulina. Porque cuando la insulina pasa de cierto nivel en sangre, te voy a poner la gráfica, no movilizas ácidos grasos, grasa para ser usada como energía. Martes, desayuno, dos huevos cocidos y un cítrico. Lo mismo, almuerzo, dos rajas de pan integral con queso, bajan calorías y tomate. Ok, tienes más carbohidratos, nuevamente, tienes algo de proteína y algo de grasa con el queso, que lo pongan bajo en calorías o que lo pongan normal, la diferencia es tan pequeña que realmente, si tú te comes 30 gramos de queso mozzarella y te comes 30 gramos de queso mozzarella light, la diferencia son 20 calorías aproximadamente. ¿Tú crees que 20 calorías es una diferencia? No, realmente. O sea, que podría haber sido cualquier tipo de queso, pero nuevamente, es muy poca la cantidad de proteína, muy poca la cantidad de grasa, que estos son los que te brindan nutrientes esenciales. La proteína se digiere y se transforma en aminoácidos, alguno de ellos esenciales, necesarios para la vida. El queso tiene grasa, se transforma efectivamente en ácidos grasos, alguno de ellos esenciales, necesarios para la vida, pero la cantidad es poquísima. Realmente no dice cuánto queso, pero la mayoría de personas van a servirse una rodaja que está entre 30 a 50 gramos probablemente. Ok, cena. Una presa de pollo, pollo nuevamente, un huevo y ensalada de tomate. Esa comida está un poco mejor, está un poco más completa. Y si a la ensalada de tomate le pones aceite de oliva, lo cual probablemente no te recomiendan porque añades calorías, y eso no importa, añades calorías, añades nutrientes, le das a tu cuerpo lo que necesita, el metabolismo funciona mejor. Las calorías no son tus enemigas, son tus amigas. Es como cuando Oliver Aton jugaba con el balón. Recuerda, el balón es nuestro buen amigo, no tienes por qué temerle. Miércoles, desayuno, dos huevos cocidos y un cítrico. Tal vez a este punto te estás preguntando, y comer tantos huevos me va a elevar el colesterol. En algunas personas puede ser, pero sinceramente en la mayoría de nosotros no. Nuestro cuerpo produce el colesterol y regula su producción de acuerdo a lo que venga de afuera. Es igual que cuando tomas hormonas. Hay personas que toman levotiroxina para la tiroides y lo que termina sucediendo es que su cuerpo se regula y produce menos de la hormona porque ya la tiene de afuera. Siempre que tienes algo de afuera, el cuerpo se regula. Y lo mismo pasa con el colesterol de los huevos. Pero sí puede pasar. Y sobre todo, yo no recomiendo nunca una dieta alta en grasa y una dieta alta en carbohidratos. Tiene que ser, si el carbohidrato es más alto, la grasa es más baja, grasa más alta, carbón más bajo. Almuerzo, vegetales hervidos y pollo cocido. Pero esto debe decir, la dieta del huevo y la dieta del pollo. ¿Por qué estás comiendo huevo y pollo nomás? Ya. Y la cena, ensalada de rúcula con huevo, una rodaja de pan integral. ¿Cómo haría yo chévere ese desayuno y hacerlo más completo? Ok, pondría los huevos, pondría vegetales varios en el desayuno. Podría poner algo de queso, sí, si la persona no tiene problemas con los lácteos o algún tipo de intolerancia. En el almuerzo, los vegetales, excelente, no tienen por qué ser hervidos, puedes incluso saltearlos. El pollo, lo puedes preparar como tú quieras, pero varía. Puedes poner pollo, puedes poner cerdo, si te gusta, puedes poner pescado, puedes poner res, hacerlo mucho más variado. Y algo de aceite de oliva también por ahí. Y en la ensalada, la ensalada de rúcula, perfecto, pero le pondría huevo, perfecto, si quieres repetir el huevo, puedes hacerlo, pero más bien un poco de salmón, tal vez, con aguacate. Y si no tienes problemas de resistencia a la insulina, en alguna de esas comidas, podría colocarte plátano verde, plátano maduro, camote o batata, incluso avena, tal vez, en el desayuno, si no tienes problemas de resistencia a la insulina. Y eso sería una dieta más rica, más completa. Y así vas a poder bajar de peso y sobre todo sostenerlo. Y si no me crees, te pongo en pantalla los testimonios de nuestros clientes y pacientes y comiendo, como te digo, han obtenido excelentes resultados. Jueves, dos huevos cocidos, un cítrico, almuerzo, omelette con H, omelette sin H. Es O-M-E-L-T-T-E, omelette, relleno con queso. Cena, tarta de zapallitos, chocolate queso, ese día está un poco mejor, aún así, haría algo más parecido a lo que te comenté el día anterior. Desayuno, lo mismo de siempre, almuerzo, tarta, atún y huevo. El atún es proteína, tiene muy poca grasa y si lo compras en lata y tiene aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite, es proteína y grasa. Y el huevo ya sabes. La cena, un plátano y un cítrico. Frutas, en general, son mayormente carbohidratos, el plátano y es una de ellas también. Así es que en esa cena no tienes nada de proteína, nada de grasa. Y a este punto, cuando yo hice la dieta del huevo y comía huevo todos los días en el desayuno, ya comía huevo y me daban náuseas. Porque aparte, cuando yo la vi, decía que era huevo hervido, entonces era el mismo huevo hervido, ni siquiera hacer preparaciones diferentes. Porque con el huevo es muy versátil, puedes hacer diferentes recetas. Por ejemplo, nosotros tenemos una receta de pan, si eres nuevo en el canal, pílenle en los comentarios y te la mandamos. Con el huevo puedes hacer huevo revuelto, puedes hacer huevo frito, le puedes poner vegetales, haces diferentes preparaciones. Realmente es algo que sí puedo utilizar bastante. Pero comerme huevo así duro todos los días ya resultaba poco agradable. Almuerzo, filet de pollo con ensalada de lechuga, zanahoria y huevo. No está mal. Cena, dos huevos cocidos, un feta de jamón y dos fetas de queso con una rebanada de pan integral. Mi opinión sobre los embutidos es que trates de comerlo lo menos posible. Si son de buena calidad, podrías incluirlos más seguido, pero la mayoría de los que encuentras van a ser procesados con preservantes, conservantes. Para salir de un apuro puedes hacerlo. No es algo que te engorda, pero sí es algo que podría afectar tu salud si lo comes todo el tiempo. Ok, en el almuerzo, filete de merluza con ensalada de lechuga, huevo y tomate, cena batido de frutas. Por este punto ya lo sabes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace falta? Proteína y grasa en la cena. Y esa fue la dieta del huevo. ¿Cuál fue mi experiencia entonces cuando lo hice en mis dentes? Sí, bajé de peso, bajé bastante de peso, pero es algo que no pude sostener. Primero, no entendía que tenía que hacer un cambio de estilo de vida para poder mantener los resultados. Yo lo veía como que hago esta dieta, bajo de peso, regreso a comer normal, que no tenía nada normal como yo comía y mantenía el peso pero volví a engordar. Así que si quieres bajar de peso, tienes que hacer cambios de hábitos con una dieta que te guste y una dieta sostenible. Esa dieta no me gustaba, ni siquiera era sostenible tampoco, porque faltaban nutrientes clave y eran muy pocas calorías. El resultado además fue una pérdida de peso, sí, pero una pérdida de peso de agua, de grasa y de músculo. El resultado final fue una versión más pequeña mía que igual con mucha grasa abdominal. El resultado que ves en pantalla fue producto de la pirámide de la pérdida de grasa. Y si quieres que te la enviemos de forma gratuita, déjame un comentario en este video para enviarte el link. En conclusión, la dieta del huevo, sí, te va a ayudar a bajar de peso, pero recuerda que es peso de agua y vas a bajar solamente esa cantidad si es que vienes de una dieta alta en carbohidratos. Si vienes de una dieta baja en carbohidratos, no te va a servir de esa manera porque mucho del peso de agua que tenías al principio ya no lo tienes. En segundo lugar, sí puedes quemar peso de grasa, pero también vas a perder peso de músculo. Pero lo principal, no es una dieta sostenible porque te faltan nutrientes, no es una dieta sostenible porque no aprendes a comer y muy pocas personas van a poder disfrutar algo así. Así es que ya sabes, si quieres realmente aprender lo que funciona, te he preparado una lista de reproducción, haz clic aquí para verla, para suscribirte al canal, haz clic acá, recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.